Escúchame, no puedo, no puedo, mamá. A mí no me agradezco el alto burco también. Venga, resta. Si no, no va a dar ningún... ¡Salud, compañero! ¡Vale! Siguiente prueba. Siguiente prueba. Ahora va a ser el lanzamiento de Persu. Es lo mismo, solo que el de arriba tiene que ir escogido, pero esta vez no lo vamos a pasar. Vamos a ir a comer, ¿vale? Esta vez sí andamos o corremos, como queráis. ¿Vale? Tiene que ir encogido. ¿Entendido? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se llama este? Vale, importante, todos los enemigos que han sido tocando a la persona de esta aquí, ¿vale? Todo el mundo lo falta, ¿vale? Estamos preparados y de vuelta, ¿listos? ¡La cámara, la cámara, la profesora! Espérate, 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 espérate. ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate un segundo! ¡Espérate, espérate! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Uso México! ¡Ahí, calistenia auténtica! ¡Ahí, ahí! ¡Estoy bien, venga! Vale, vale, vale. ¡Prepáralo, listo, ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos,walk! esta prueba se llama salta bien 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 el que está el primero si pasara en la línea puede coger la que de línea que quiera salta donde llegue se queda el siguiente puede coger la que de línea que quiera y salta justo donde ha llegado a su compañero ¿vale? tendría el que se llega aquí para el azul